Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Ya cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo entero. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de Norberto Tito Silva, Silvia Roja, Colomoto Mendoza, Margarita Peña. Y en acción de gracia, por favor, es recibido, de Laura y Luis Becerra, y por el crecimiento espiritual y su conversión de Gustavo Becerra. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por Fray Inesto Rivera, en Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Zarativizá y Miguel Ángel Villamizar, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, por Todas las Almas del Purgatorio, por Daniela Alviare Viva, a trece años de fallecida, por Blanca Agurri, y por Zahida Cárdena y Eris Romero. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos. Míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, Te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero Hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia, pero Dios obtuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Enseñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a mí. Nuestra vida está en manos del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Luca. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que lleva en el ojo, si no advierte la viga que lleva en el tuyo, hipócrita? Saca primero la viga que lleva en tu ojo, y entonces podrá ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos en la semana número 23 del Tiempo Ordinario. Y hoy iniciamos esta primera carta al apóstol San Pablo a Timoteo, donde se nos habla cómo Pablo pasa de pecador, de Blafemo, a una persona que tiene a Dios desde dentro. Por lo que dice San Pablo, antes fui Blafemo, pero Dios tuvo misericordia de mí. Esta experiencia la han pasado muchísimo. Tantas personas que no querían nada de las cosas de Dios, y Dios va haciendo su camino. Dios va ayudando a que esas personas crezcan espiritualmente. Y hoy la palabra invita a eso, a que tengamos libertad y generosidad. ¿Para qué? Para dejar la maldad, buscar la bondad, para dejar justicia, perdón, para dejarla sin justicia y buscar mejor justicia. Y eso se llama dejar pecado para estar en estado de gracia. Pablo habla su mala experiencia, pero Dios le tocó el corazón. Antes fue un Blafemo, pero Dios tuvo misericordia de mí, dice esta carta. Y por eso Pablo da testimonio de que él ha sido ganado por Dios para la vida y también para la fraternidad. Dios muchas veces nos gana a nosotros, nos pide servicio, nos pide también de que seamos más amables, de que dejemos todo aquello que puede enredar nuestra vida cristiana y buscar mejor la creencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la misericordia de Dios es grande y Dios quiere que como él es misericordioso, también sus hijos seamos misericordiosos. Y también nos invita a un tema muy importante de la fe y del amor. Tener fe es buscar a Dios, tener fe es saber que las cosas se dan y el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. A eso nos invita hoy San Pablo en esta primera lectura importantísima. Sabemos de que la blasfemia es un pecado y en muchas partes blasfeman contra nuestro Señor Jesucristo, contra la Virgen o contra los santos, pero a esas personas Dios también si se arrepiente le expanda su misericordia. Hemos también analizado el Salmo 15, hemos aclamado este Salmo 15 y hemos dicho que nuestra vida está en las manos del Señor. Sin Dios no podemos hacer nada, con Dios lo podemos todo y aunque uno tenga buena salud, aunque uno pueda tener muchos bienes materiales, pero de pronto viene la muerte o viene una enfermedad o una prueba, la vida de cada uno sea la persona más atea o menos creyente, pero nuestra vida está siempre en las manos del Señor. Es lo que nos dice hoy el Salmo 15 y por eso hemos dicho le hemos pedido al Señor que nos enseñe el camino de la vida para saciarnos de goce en su presencia y de la alegría perpetua junto a ti. Eso lo hemos leído y le pedimos al Señor que no nos deje solo porque Él nos conoce muy bien y nuestra vida está en Él en sus manos. El Evangelio de hoy el Evangelista según San Luca capítulo número 6 y hoy se nos habla de ese tema de la hipocresía o aquellas cosas que vemos no en nosotros mismos pero lo podemos ver en los demás. Por eso hoy es como un acompañamiento humano y espiritual en este Evangelio hablando de la corrección fraterna que tiene que pasar por el testimonio personal. A veces criticamos a veces nos quejamos a veces miramos los errores de la otra persona pero hoy el Evangelio nos dice que hay que mirarnos primero a nosotros mismos porque puede ser que estamos peor que esa persona. por eso Jesús nos dice que hay que ser valiente para reconocer y resolver las propias debilidades humanas las contradicciones y hay que corregir a los demás con fraternidad como lo hablaba el Evangelio el domingo y para eso necesitamos primero mirar nuestros defectos nuestros pecados y no ver lo que hay en el otro porque si no eso se convierte en lo que Jesús decía hoy en el Santo Evangelio en esa palabra de hipocresía. La hipocresía desbarata la mente y el corazón propio y mata el alma en cambio el alma de los demás pero quien se empeña a ser sencillo humilde habita el amor de Dios y vive en esa convivencia en esa justicia y en esa paz. A eso nos invita hoy el Evangelio de este día por eso no olvidemos de lo que nos dice hoy el Evangelio saca primero la viga que lleva en tu ojo y entonces podemos ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como es en el Hijo y siempre y siempre y por los siglos y siglos. Amén. Oración de los fieles. Oremos al Señor sus oídos están atentos a la voz de nuestra súplica. Para que la Iglesia abierta al diálogo con el mundo de hoy pueda llevar a los oídos de todos la buena noticia de la salvación roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que los responsables de los medios de comunicación social conscientes de su noble tarea informen debidamente y enjuicien objetivamente roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que los subnormales reciban la necesaria educación que les capacite para la vida de relación con los demás roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que todos nosotros escuchemos con gusto e interés la palabra de Dios meditándola en nuestro corazón roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por las intenciones Monseñor Mario Moronta las intenciones también de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por todos los que participan en el Santo Rosario por la paz de Israel en Jerusalén y por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que se siga extendiendo esa proclamación de la buena nueva al mundo entero roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por la salud mundial por la pronta recuperación de los enfermos especialmente Norberto Tito Silva Silvia Roja Coromoto Mendoza Margarita Peña roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. En acción de gracia por favores recibido de Laura y Luis Becerra y por el crecimiento espiritual y su conversión de Gustavo Becerra roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros hermanos difuntos especialmente del Padre Steven Donseñor Raúl Méndez Moncada Fray Inesto Rivera Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibizay Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia García de Blanco Luis Emilio Blanco por todas las almas del purgatorio Daniela Alviare Viva a trece años Blanca Agurri y también Saida Cárdena y Eris Romero roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el par pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor son ofrendas de amor son ofrendas pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro fuente de la paz y del amor sincero conciernos glorificarte por esta ofrenda y unirnos fielmente a ti por la participación en esta eucaristía por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitan de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumente tu gloria nos aprovechen para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria de su gloria de su gloria bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo 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 santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su auxiliar juan alberto ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos padre steve monseñor raúl mendes moncada fray inesto ribera anunciación orduz isabel cristina y maría natividad sara tivisay y miguel ángel elza y lucy roja cruzel y garcía de blanco luis emilio blanco por todas las benditas ánimas del purgatorio por daniela albiare viva por blanca por saida cárdena eris romero que sirvieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia almítolos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanza por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y conciernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Jesús Jesús Cristo Señor Jesús Cristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna disc件事情 Pastor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichoso los invitados a esta cena! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 ¡Amén! Amén. Ahí en la Eucaristía está Tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía Está la prueba de que tú Vives Cristo Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Tu cuerpo Tu sangre Me da vida Señor Me da vida Te bendecimos y te alabamos Señor Por esta Eucaristía Gracias por las personas que lo hemos recibido sacramentalmente Y oramos por aquellas personas que lo reciben sacramentalmente Ayúdanos a seguirte de todo corazón Buscar tu gracia y tu misericordia Y reconocerte a ti No solamente en el prójimo Sino también saber Cuáles son nuestros defectos y errores y pecados Antes de juzgar a alguna persona Te bendecimos Te bendecimos Te alabamos Por esta Santa Eucaristía Y pedimos por aquellas personas que en este momento Escuchan esta Santa Misa Para que se llenen también en la parte espiritual A ti sea la gloria El honor Por los siglos de los siglos Amén Alma de Cristo Santificano Cuerpo de Cristo Sálvano Sangre de Cristo Embriágano Agua del costado de Cristo Lávano Pasión de Cristo Confórtano Oh mi buen Jesús Óyeno Dentro de tu llaga Se escóndeno No permita que nos separemos De ti Del enemigo malo Defiéndanos En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos ir a ti Para con tus santos te alaben Por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Por la salud Por la paz y la conversión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y seguimos orando Por Radio Natividad Ustedes también Nos van a ayudar A rezar Y a orar Por Radio Natividad Para que se siga Extendiendo A muchas partes Que llegue La voz de Dios A cada uno De los hogares Por eso necesitamos Hacer oración Y pedir por esta Emisora De Radio Natividad Oremos Concednos Señor A tus fieles A quienes alimenta Y vivifica Con tu palabra Y el sacramento Del cielo Aprovechar de tal manera Tan grandes dones De tu Hijo amado Que merezcamos ser Siempre partícipe De su vida El que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañen Siempre Amén Al Señor De la gloria Pueden Irse En paz De la gloria 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 Mientras recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven María Ven Ven Con nosotros A caminar Santa María Amén Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno A una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén